Y uno de los pilares fundamentales en esta Feria de San Juan 2015 es, pues como ya saben ustedes, el casco antiguo de Badajoz. Tenemos el placer de hablar ahora con la presidenta de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de esta zona. Hola Cristina González, bienvenida a esta caseta que tenemos aquí en el Corte Inglés de Badajoz. Bueno, pues ante todo felicidades por esta programación también que el casco antiguo nos brinda en estos días de Feria. Si no me equivoco, este año con una gran oferta, un plato de Feria con rebujito o manzanilla a un precio de 10 euros. Algo simbólico en Feria, ¿verdad? Pues sí, este año hemos decidido repetir esa nueva oferta con respecto al año pasado, porque la verdad que tiene muchísima afectación y es una manera más de darle al cliente, al turista que viene a la zona del casco antiguo, la posibilidad también de disfrutar de las diferentes ofertas gastronómicas que le puedan ofrecer los establecimientos. ¿Cuál es Cristina el reclamo para que los ciudadanos de Badajoz, además de visitar el recinto ferial, acude también al casco antiguo de Badajoz y qué es lo que vamos a encontrar allí? Bueno, yo creo que lo primero, lo principal en la zona serían las actividades que tenemos del coro rociero, que va a pasear por las diferentes calles del casco antiguo y por todos los establecimientos, animando así mucho lo que son las zonas. Y también vamos a contar con unas actividades de danza flamenca, que darán unos espectáculos en la Plaza de la Soledad, la Plaza Alta y la Plaza de España, a diferentes horarios para que pueda así acercarse a la mayoría del público visitante y además unas actividades de un taller flamenco también abiertas para todos los públicos. Música y gastronomía. Fundamentalmente, ¿los días de corridas de toros es cuando más se llena la zona o no necesariamente? Pues lo notamos en esos horarios, pero la verdad es que tenemos una afluencia de público que damos gracia de que tenemos cubiertos. Y los establecimientos este año además han aumentado, que eso es una grata noticia, ¿verdad? Que a pesar de seguir un poquito en esta crisis económica, la gente se anima y participan en la feria de día con hasta 34 participantes. Pues sí, la verdad es que estamos muy satisfechos de que este año además, como segundo año consecutivo, tenemos un repetido aumento de establecimientos participantes. Como bien dices, estamos 34 participantes en esta feria y también hemos conseguido sumar establecimientos de noche, bares de copas, que sin embargo el año pasado eran los que menos y este año ya hemos contado con ellos y como dicen lo que es la unión del casco antiguo, contando con mayor participación, pues mucho mejor. Claro que sí, los bares de copas, imagino que también tendrán sus ofertas para estos días. Por supuesto, igual que la gastronomía se encarga más de la parte de restaurantes, luego por otro lado los bares de copas también tendrán su oferta para estos días. Cristina, ¿cuál es el horario que van a tener este año los establecimientos? Pues el horario, cada uno sigue más o menos, me refiero, hay bares que abren a mediodía, otros cierran según cada uno. Según las necesidades de cada uno, ¿verdad? Tenemos posibilidad de aumentar, como bien dice por parte del ayuntamiento, dos horas más en la ampliación del horario para estos días, pero luego ya cada uno, pues bueno. Lo que pueda y quiera, ¿no? Pero vamos, en parte, en general, pues a partir de las doce se sirven lo que son los servicios de mediodía para las comidas y ya pues hasta por la noche con las cenas y ya siguiendo con los bares de copas. ¿Hareis una parada por la tarde a lo mejor para las máquinas de limpieza? Claro, cuando se puede se aprovecha con las máquinas de limpieza y se aprovecha para descansar un poco. Claro, y luego ya se continúa y se coge fuerza para la noche también. Para seguir, sí. ¿Y cómo es la afluencia de público? ¿Cómo ha estado el fin de semana? Porque con los calores yo creo que esto anima, ¿no? A salir a la calle. La verdad que estamos muy contentos porque el primer fin de semana ya hemos notado que la gente se anima, que siguen viniendo a la zona y bueno, ya como hemos estado comentando antes el número de participantes, ya hemos empezado la feria con mejores números que el año pasado. Ah, estupendo, estupendo. Este fin de semana está acompañando esos mejores números y bueno, con ganas de que así sea cuando lo acabemos. Estupendo, vamos, que los empresarios hacen su agosto, ¿no? Como se suele decir con la Feria de San Juan. Bueno, son una... Una de las ferias. Sí, son unas fiestas, son unos días puntuales para la hostella de la zona. Claro que sí. Felicidades, Cristina, que tengáis muchísimo trabajo, que lo disfrutéis. Muchas gracias. Y nos veremos por allí, si Dios quiere. Seguro. Gracias, Cristina. Gracias. 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 Gracias.